El electronivel o boya eléctrica es un sensor que detecta cuando el nivel de agua sube o baja tanto en la cisterna o alberca como en el tanque elevado e indica a la electrobomba cuando encender y cuando detenerse en forma automática y confiable En el tinaco tanque elevado se acciona la bomba cuando el nivel está por debajo del nivel deseado La carga la conectamos al contacto normalmente abierto del electronivel Cuando el nivel de agua está alto el contacto está abierto con relación al común Pero cuando desciende el nivel de agua vemos que el contacto normalmente abierto se cierra y enciende la electrobomba Cuando sube el nivel de agua vemos que el contacto normalmente abierto se abre con relación al común En la cisterna conectamos la carga al contacto normalmente cerrado y vemos que se mantiene así mientras el nivel de agua sea alto Cuando baja el nivel de agua por debajo del nivel deseado como podemos ver acá El contacto normalmente abierto se abre y protege la electrobomba Para iniciar con nuestro sistema de llenado automático de tanque elevado con electronivel necesitaremos La cisterna o alberca El tinaco o tanque elevado Tubería de succión y descarga de agua Una llave Un interruptor termomagnético tripolar Un contactor Un relé térmico Y un motor, en este caso un motor trifásico Para la conexión del circuito de fuerza tenemos La alimentación trifásica Alimentamos el interruptor termomagnético tripolar Luego alimentamos el contactor Luego alimentamos el contactor Alimentamos el motor trifásico Y por último lo aterrizamos Para el circuito de mando tenemos Un interruptor termomagnético bipolar Un selector manual automático MOA Pulsadores de paro y marcha Una luz piloto Electronivel en el tinaco y en la cisterna Conectamos el circuito de mando Alimentamos el interruptor termomagnético bipolar Luego conectamos el neutro a la bobina y a la luz piloto En nuestro caso usaremos una fase del sistema trifásico Conectamos desde el bipolar hasta el normalmente cerrado del térmico Luego desde el térmico hasta el selector MOA Del manual del MOA hacia el pulsador de paro Del pulsador de paro hacia el pulsador de marcha Del pulsador de marcha a la bobina del contactor Luego hacemos la autorretención del contactor Salimos del automático del MOA hacia el normalmente cerrado de la boya de la cisterna Luego de la boya de la cisterna hacia el normalmente abierto del electronivel del tinaco Conectamos del común de la boya del tinaco hacia la bobina del contactor Y por último del contacto auxiliar normalmente abierto del contactor Conectamos un retorno hacia la luz piloto Probamos nuestro sistema en primera instancia en modo manual Accionamos el termomagnético tripolar Seguimos con el bipolar Ponemos el sistema en modo manual Accionamos el pulsador de marcha Podemos ver que entra el contactor Enciende el motor Y la luz piloto Por acá podemos ver que los contactos NO del contactor se cierran Permitiendo el flujo de la corriente a través de la bobina Después de soltar el pulsador de marcha Vemos como se llena el tinaco y se vacía la cisterna En este modo hay que estar muy pendiente cuando se llena el tanque Pero también de cuando se baja el nivel de agua de la cisterna Para que la electrohomba no trabaje en vacío Ponemos el sistema en cero Probamos el sistema en modo automático Vemos que la boya en la cisterna está cerrada Porque tiene un buen nivel de agua La boya del tinaco también está cerrada Pero esta porque tiene un bajo nivel de agua Ponemos el selector en modo automático Vemos que la cisterna está bajando el nivel de agua Mientras el tinaco se va llenando Cuando llega al tope Se abre la boya del tinaco Se apaga el motor Va descendiendo el nivel de agua Y se cierra nuevamente la boya del tinaco Encendiendo el motor Está bajando la cisterna Está subiendo el nivel del tanque elevado Podemos ver que cuando la cisterna queda sin agua Se abre el contacto normalmente cerrado Igualmente el tinaco se abre Y detecta que está totalmente lleno el tanque Ponemos nuestro sistema en cero Vale Gracias por ver el video.